Hola, mi nombre es Andrés Rodríguez, yo soy el líder de la fase de crecimiento y consolidación de apps.co. Quiero invitarlos a la convocatoria que va a estar abierta hasta el 17 de septiembre y recuerden que pueden aplicar a cualquiera de nuestras entidades aliadas en todo el país, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Medellín, en Cali y en Bogotá. Gracias.